En peligro están un grupo de mapaches que salen por las noches desde el estero del Salado hacia la avenida de Ingreso en busca de comida fácil que les da la gente. Los desesperados animales ya están acostumbrados a la comida y golosina fácil que le dan las personas, quienes no imaginan el mal que les causan. Por las noches sale esa manada que deambula desde la taquería pasando por la tienda de conveniencia hasta la parada de camiones frente a las ballenas. Esa necesidad de comida que les proporcionan los humanos los hacen abandonar la seguridad del estero para salir hasta la calle, donde han terminado muertos por atropellamiento. El biólogo Jaime Torres indicó que es necesario que las personas entiendan que esos animales tienen mucho alimento en su territorio, por lo que no es necesario alimentarlos. Justamente estamos tratando de que las personas no alimentan a los mapaches, no son mascotas, son animales silvestres. Hay suficiente alimento, hay mucho alimento dentro del estero y acciones como las que se hacen en este video ponen en riesgo la vida de los mapaches por hacer que los sigan hacia la carretera y pueden morir atropellados. Los mapaches no van a morir de hambre porque, repito, hay mucho alimento dentro del estero, pero sí pueden morir atropellados dado que son como los niños, siempre prefieren una paleta dulce a una comida salada. Entonces, pues esa es mi opinión y es lo que hemos mantenido siempre respecto a la fauna silvestre. Dijo que acostumbrarlos a comer fuera del estero es ponerlos en riesgo, además de que no son mascotas, son animales salvajes que viven en la naturaleza, a quienes se les ha enseñado erróneamente que acá también pueden hallar alimento. En la zona residencial de Marina Vallarta e Isla Iguana también es común verlos pasar por las calles buscando comida, en los contenedores de basura y en otros lugares donde la encuentren. Situación que han tratado de controlar los vecinos, asegurando los accesos para que no puedan llegar hasta los desperdicios, donde en muchas ocasiones han quedado atrapados. Con imágenes de camarógrafos de CPS Noticias, Alberto García.